Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alocó justo en el centro y nada... Ha venido Jacinto Canec en esta gasolinera que está ubicada precisamente aquí en esta avenida. Dos vehículos terminaron impactándose al momento que uno salía y el otro pretendía entrar. A cargar gasolina terminan impactándose sobre este punto, por lo que tuvieron que llegar hasta este sitio elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para atender esta situación que se está presentando. Donde hay ya la presencia de la SSP atendiendo este panorama, donde también ya llegaron las aseguradoras para tomar conocimiento de esta situación. Y están a la espera de ver de qué manera se van a poner de acuerdo estas dos personas que se impactaron en esta gasolinera de la García Gineres. La unidad del sector poniente, la 6279, es la que ya llegó hasta este sitio. Es la que está recabando la información pertinente sobre este hecho de tránsito para posteriormente ver de qué manera van a solucionar este problema. Continúan estos dos vehículos aquí estacionados esperando puedan solucionar por medio de las aseguradoras esta situación. Es prácticamente al interior de esta gasolinera, por lo que al parecer no se están poniendo de acuerdo y van a tener que esperar a pelitos de la SSP para que sean precisamente ellos quienes resuelvan este accidente vial, de qué manera y quién es la persona que no realizó la maniobra correcta. Por lo pronto la unidad 6279 de la SSP es la que ha llegado. Hasta esta estación de servicios donde una camioneta y un auto sedán pues terminan impactándose cuando están saliendo de cargar gasolina y por no ponerse de acuerdo pues tuvo que llegar hasta aquí la Secretaría de Seguridad Pública para atender esta situación. Por fortuna al parecer los daños son menores no hay lesionados en este accidente vial pero las partes involucradas tienen que dialogar para ver de qué manera van a quedar, cómo se va a solucionar esta situación. Están a la espera de que lleguen precisamente las aseguradoras hasta este sitio. Por lo pronto es la Secretaría la que tiene a cargo la información pertinente y los datos necesarios para esclarecer esta situación pero tienen que esperar a las aseguradoras que lleguen hasta esta estación de servicio y puedan tomar conocimiento de este inusual hecho vial que se ha registrado en esta gasolinera ubicada aquí en la García. En la avenida Jacinto Canec, donde dos vehículos terminaron impactándose en el sitio y no hay lesionados solamente algunos daños materiales que tienen los automóviles y los cuales al parecer se van a reparar por medio de las aseguradoras por lo que una vez de que lleguen estas pues la Secretaría de Seguridad Pública ya podrá retirarse de este punto y dejarle precisamente a los involucrados pues la resolución de este hecho vial. Esas imágenes son de mi compañero Sergio Camacho para el CN Policiaco, Fatima Ramírez. Los efectos del cemento atropellaron a Beto por un camionero incensado que lo remató que porque muerto sale más barato. Muchacho, ¿ahora en qué problema te metiste? Se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica, la sospecha va en aumento.